Mi perro Max, quizás la cosa más importante de mi vida Muchos de vosotros habéis preguntado que dónde está Max Y es la hora de decir la verdad y es que lo han secuestrado Suena un poco raro, quizás un poco falso, increíble Pero es la verdad y lo vais a ver en este vídeo Max no va a volver Y la verdad que lo sentimos muchísimo pero ya está Como sabéis tenemos esta casa y tenemos aún la antigua Maximo House El caso es que estábamos tranquilamente en esta casa Cuando a mí por teléfono nos llama el chico que nos lleva Y nos dice que la policía ha estado dentro de nuestra casa Nosotros estamos flipando Por lo cual fuimos a la casa y mirar como encontramos todo Que barrio me da eh Válgame se han reventado la puerta bro Me cago en la boca Que hijos de puta han reventado la puerta bro Que hijos de puta bro y esos Que hijos de la gran puta No me lo puedo creer Válgame chavales se han reventado la puerta Que hijos de Lo siento por los insultos bro pero que hijos de puta Sí, 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 tal cual Han venido a robar el perro 100% han venido solo a tocar la puerta A robar el perro Para que mireis Tenemos toda esta protección por si acaso Mira todo si está la puerta de perro ahí bro Rompía, rompía porque ha roto estos pestillos Aseguraban la puerta Eran antiperra pero es que es Que lo han tirado a pura puerta Entrar dentro por si hay alguien La policía ha estado ahí hace 20 minutos O sea entraría a alguien Así que decidimos entrar Y mirar como estaba todo Todo, todo, todo abierto Vale, sí, mira la persiana Vamos todos a la cocina Ay, qué amigo Mira, hasta aquí está La comida de Max Es que está la comida de Max Es que no hay más Bueno, está aquí la bebida La comida Lo que veáis es que la casa está Pues recogida Es que nos venimos aquí Nos estamos llevando todo para otra casa Es normal que esté un poco sucia Después de absolutamente todo lo que ha pasado Con la firma y tal Pero es que Mira, 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 mira Este es el juguete de Max Es que en realidad Es que estuve Os lo prometo Hace... No, no, si han abierto todo O sea Han tirado todo Han abierto todo Es que es normal Es normal Es normal O sea, me han robado todos los enchufes Es que es normal A ver, no hay nadie Pero... Es que como comprendréis Pues... Si no Es que el perro no ha gustado, tío Es que han venido a llevarse al perro En plan 100% han venido a llevarse al perro No, no, es real Que... Sabéis que... O sea, hay que ser conscientes De que nos han robado el perro Y ya está Para que veáis que ahora Va a venir la policía y todo Porque si alguien no se lo creen Cuando subí a la parte de arriba Estaba yo flipando Parecía eso Un basurero Vale, dame No, no, no O sea, es que... No, no, es que aquí hay gente Chavales, tenemos un problema Yo creo que Max se va a escapar O sea, alguna integración Nos va a reventar la puerta Por reventar Y hasta la nariz no va a robar Hermano, ¿cómo se va a escapar Max Si tiene una barrera ahí, bro? Que es imposible que el perro la mueva Hermano La puerta estaba cubiertísima Por si se rompía los ojos O sea, es imposible O sea, no tiene sentido O sea, es imposible Es imposible Nadie reventa una puerta Por la riqueza Es que no estaba así Mira Esto de teoría No sé dónde va esto, bro Llamamos al chico que nos lleva Y mirad lo que nos dijo ¿Va a venir la policía ahora? Sí Entonces, situación Les han llamado hace ahorita En medio Y ellos cuando han llegado Ya estaban la puerta tirada abajo ¿Sí? O sea, que no la han tirado ellos No la han tirado ellos Vale Entonces, en unos 15 minutos Os llega una patrulla Lo que ellos tienen claro Que está mal Es la puerta de la entrada Más La persiana Que está rota de la cocina Me ha dicho Y dice, claro Nosotros hemos ido hace una hora Más o menos Que es cuando me han llamado ¿Cuál es el problema? Que el perro ya hubiera aparecido Por fin Iba a venir la policía Aquí empieza lo gordo Con la policía Hemos recibido una llamada Por mando de que Parecía que habían entrado aquí Alguien Nos empezaron a explicar Absolutamente todo Bueno, hemos estado picando No había nadie Entonces hemos comprobado el perímetro Y hemos bajado abajo Y hemos visto Al que era abierta Porque estaba la puerta de la cocina A ver, total abierta Y de que había Un de eso con comida de perro Pero el perro no estaba O sea, sí Porque nosotros Te explico Estaba el chico Que tenía el perro aquí Porque más o menos Se me mudaba a la otra casa Pero a mí me he dejado aquí Por el tema del césped y tal Con un chico La cuestión más importante es ¿Os ha entrado alguien en casa Ajeno a vosotros? En teoría sí Porque no sé si han visto La parte de arriba Pero... Sí, es que hemos subido Hemos mirado toda la casa Y hemos subido arriba del todo Y decimos Aquí está viviendo alguien Y nos ha parecido raro Y decimos Vamos a hablar con el representante A ver qué pasa aquí Teníamos que ir a los mozos A denunciar Para que entendáis Los mozos es como la policía local De toda España Lo que les recomiendo Es que vayáis a Mosos A denunciar Y ahora te puedo hacer Una comprobación de hechos Llamaré a Mosos Y le pasaré el tema Y si queréis Les digo que vais ahí Pues... Hacemos la comprobación de hechos ¿De acuerdo? Y haremos reportar El fotográfico Salimos fuera con la policía Porque tenían que apuntar En un escrito Todo lo que habían visto Y todo lo que habían registrado ¿Y el perro de quién es tuyo? Es mío ¿Y crees que te lo han robado? ¿Cómo es el perro? El perro es un husky Husky Blanco y negro Un husky siberiano Si lo viéramos por aquí Nos habríamos dado cuenta Me hubieran llamado Personalmente es que... Me hubiera llamado Lo que decías llamar No sé 100% Sí, sí Porque el otro día estuvimos Pero bueno Yo creo que eso Han entrado Visto que no había Nada de valor He dicho ¿Cuánto vale el perro? 3, 4 mil euros? Que era pequeñito O era... Tenía un año O sea, menos Un de enero El perro Sí Vamos a poner la puerta Porque la puerta Dentro de lo que cabe No está rota Y bueno Ahora vamos a hacer un acta Vamos a ir a los mozos Que es como la policía suprema A denunciar Y a ver qué pasa Porque Max no está La pregunta es ¿Qué sentido tiene Que tiene la puerta? No lo sé Para sacar el perro Porque a lo mejor Les ha muertido o algo A intentar cogerlo Le ha dicho Reventado Pero que no puede O sea Es que cómo lo sacan si no O sea, mira Pero si no tiene sentido O sea, la puerta Tú metes la mano por aquí Y tienes el enganche aquí Para abrir la puerta ¿Vale? ¿Qué sentido tiene? Que tire la puerta En vez de saltar O sea, en verdad No tiene ningún tipo de sentido Porque aquí está la barricada Eso, que lo han hecho amaldado ¿Cómo coño se revienta una puerta? No, tienen prisa No lo sabe el que viene Arrasan y ya está ¿Qué hijos? ¿Qué hijos? Vale ¿Qué hijos? Pero aparte de todo De que te haya entrado en tu casa No se puede acceder Vale Pues genial, gracias Pues nada Otro día más Yo me fui a denunciar Todos los mozos Y creo que fue La experiencia más rara De mi vida Pues estamos Llegando ahora mismo A mozos de escuadra Y vamos a ver Que nos dicen Y vamos a poner la denuncia Vale, Máximo Squad Me he quedado yo ahora afuera ¿Vale? Han entrado ellos todos A declarar ahí dentro Y sinceramente Es una locura Todo esto que está pasando Y hemos estado Burjando a Max Hemos estado haciendo Un montón de cosas Chicos Y ahora pues bueno Hemos venido a poner la denuncia De que alguien ha entrado En la Max y mojado Creo que es la primera denuncia Que he puesto en mi vida ¿Vale? O sea, hemos estado Prácticamente dos horas Justamente aquí En la comisaría Tenemos la denuncia puesta Así que nada Pobre Max Ahora va a venir La policía científica A tomar las fotos A investigar absolutamente todo Y vamos a ver lo que pasa Darle like Porque Max No va a volver Nos dijeron Que iba a venir La policía científica A nuestra casa O sea, yo estaba flipando No había visto eso En mi vida Así que Vinimos a casa Cuando yo estaba justamente Con Franela Y vino básicamente El mozo a la puerta Y empezó a registrar todo Yo estaba flipando La situación Era increíble O sea Es que No me podía imaginar Que nunca La policía científica Estuviera en mi casa Para que veáis Que todo esto es verdad Que nos estamos mintiendo Como os podéis fijar En el maletín del mozo Ponía mozos de escuadra Que es la policía De aquí de Cataluña Al final Descubren quién es Tendré que irme A un patito juicio Que el chaval Este Que no ha entrado el perro Que se va a caer Va a pillar por dos lados Pero es que es normal Es que todo esto Es seguro Chavales Están policía Por ahí Estéjado Una superficie Que suena Dicen Hostia Esto No tenía que estar aquí Estaba aquí ¿Cómo se llama? No tenía que estar aquí Esta puerta Esta puerta Esta puerta Podría ser Empezó a echar polvos raros Por absolutamente Todas las superficies Para ver si había huellas Que no eran nuestras Es que realmente Esto es surrealista O sea Es que parece Una maldita película Pero es que Es que Es que Nos ha pasado Ya 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 La policía científica Básicamente nos dijeron Que volviésemos A esta casa Para coger Un par de papeles Y después Volver Otra vez Ir a la otra casa Por si Max volvía Porque si que es verdad Que hubo una o dos veces Que se escapó de casa Pero de repente A las horas volvió Así que aún teníamos Una pequeña esperanza Vinimos a esta casa Pero es que había Muchísimos fans en la puerta Es que hay muchísima Pero con muchísima gente En casa Tío Y O sea Estoy ahora mismo Estoy súper Meo nervioso Por lo del perro Y todo Y me hace fatal Pero es que Es que hay como 50 personas Es una locura Además nos echaron La bronca A los vecinos Tenemos que hablar O pongo un chiringuito Ojalá Pongo un chiringuito Es que además Es que además Nos hablan muy mal Si a ti te hablan mal Imagínate a mí Si es que lo hemos intentado Al máximo En San Polo igual Igual Y es complicado Pobres vecinos Porque es que Nos están echando La bronca Y dicen que Van a llamar ahora mismo Otra vez a la policía Y nos van a denunciar O sea Me cago en la puta Que si roban a más Que si me denuncian Por vivir Bienvenidos a mi vida Suscribiros al canal Denle like Porque seguro Que esto no lo vais a ver En ningún otro lado Salimos a firmar Y hacernos fotos Con absolutamente Todo el mundo Con buena cara Para que no se preocupasen Por absolutamente nada Y porque pasen Un buen rato Pero es que yo Por dentro he estado destrozado Espero de verdad Que hoy la policía O lo que sea Me llame Para ver Donde está mi perro Lo siento Que si estoy un poco Desanimado Pero tenéis que entender Que es un poco normal Fuimos a la antigua Máximo House Y esto fue lo que pasó A ver si está Max Tío Por favor A ver si nos dice algo El policía No puedo más Por favor Por Dios No va a estar Que si Que si va a estar Que si ¿Cómo va a estar? Lo único que se pierde Va Muy raro tío Como pueden jugar así Con un animal De verdad Es que quizás Es la cosa más importante De mi vida Después de mis padres Y tal No se habrá escapado Que es un perro Que vale muchísimo dinero No sé Pero bueno Vale pues estamos llegando A ver si está Yo que sé Por aquí Por favor Que esté Max Tío De verdad A ver A ver Pues el policía Ya ha puesto Ha puesto Ha puesto La puerta bien Siempre está aquí Max Que se pone de pie Cuando escucha el coche Tío Y nos falla A ver si ha vuelto O algo Vale pues chicos Vamos a dar una vuelta ¿Vale? Yo voy a ir Con Nacar Justamente por ahí Y tú Guille Si quieres Baja por ahí A ver si está Por alguna de estas calles Esperamos encontrar a Max Tío Pero mira mira Ahí hay gente Hay gente Es verdad que hay gente A ver si han visto algo Nos lo juramos Que vamos a llegar Hasta el final De esta investigación Vamos Vamos a ver Todas las cámaras Vamos Vamos De todo De todo Y de todo Fijaros que aquí hay una cámara Entonces podemos llamar Incluso a los vecinos Podemos llamar a los vecinos Y decirles que nos dejen ver la cámara Así al menos podemos ver Si Max ha ido para allí O se ha ido para allí O se ha ido por ahí arriba Por ese camino Claro es que imagínate Que lo tienen aquí metido Lo que sea Yo que sé Pero no creo esto tío Pero creo no creo No creo la verdad A ver que pasa Si porque Max Una o dos veces que se escapó Yo sé que se vino por aquí Porque los vecinos estos Nos conocen Porque Max había metido Varias veces Justamente por aquí Pero no tengo la verdad Es que ni la menor idea Hay una casa a la derecha Y otra a la izquierda Pero bueno No sé Esta me raya bastante 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 La verdad es que Es enorme tío Mira Mira eso Sería imposible Vamos para la casa A ver si ya he encontrado algo No la alarma de casa Está sonando alarma de casa Corre 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 ¿Cómo que está pasando? Se acaba de parar Se acaba de parar la alarma Pero what the fuck Se acaba de parar la alarma Aquí dentro de casa ¿Cómo viene corriendo? Vale Vale Otro maldito ¿Qué tienes en la mano? Vale Calma 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 ¿Cómo que calma? ¿Cómo que calma? Tío Estaba buscando a Max Vale muy bien Me he ido hasta la carretera Y me he encontrado Le tres de una piedra Este pelucho No sé qué es Que creo que es de Max Es el juguete de Max Sí, ¿no? Sí, es el juguete de Max Y encima se lo compramos Hace súper poco, tío Lo que sí es que está súper seco Y está súper seco ¿Dónde lo has encontrado? Estaba ahí en la carretera Detrás de unas piedras Que se han llevado a Max Tío, se la han llevado No, pero es que aparte Cuando yo estaba ahí Ya ha empezado a suar la alarma de casa No sé si habéis escuchado Yo he venido corriendo Y desde el móvil la he parado Esto no me está haciendo nada de gracia Están pasando demasiados 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 coches Así que vamos a dejar la investigación Justamente por aquí Vamos a llamar mañana también A la policía A ver si han visto algo Así que nada Así que Maximo Squad Creo que no veremos a Max Nunca más Así que Maximo Squad Muchísimas gracias por el apoyo Pero siento a daros la noticia Que posiblemente no veamos a Max Nunca más Muchas gracias por ver el vídeo Suscribiros Darle like Yo soy Herta Y como siempre digo Vive al máximo Y como siempre